Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas de GoArbit en la versión 2 y 3.0 En este video analizaremos la última publicación y datos que tenemos de las noticias de la empresa a día de hoy de GoArbit, en este momento ya llamada Tager Saber House En este momento te agradecería mucho que te vayas suscribiendo al canal y dejándome tu like Vamos a reproducir este tipo de contenido que es Roger, el CEO de la nueva compañía y nos daríamos cuenta de que habla del Funder Token, el token en que nos van a pagar Así que mucha atención, vamos allá Y podamos ya vivir esa experiencia Que claro que todo el mundo ha creído y ha contribuido para este proceso Pero claro, tenemos que entender, respetar los tiempos, respetar los procesos Ya nosotros estamos a más de un 50% de este proceso realizado con muchísimo éxito Para todos los que reciban sus Funder Tokens en el día de hoy Ya prácticamente hemos concluido una etapa más Los que no, nosotros hemos anunciado por Telegram y por los medios Cómo va a ser el paso a paso para los que tienen algún problema de no conseguir transferir sus balances De no conseguir hacer, sea cual sea el inconveniente que están teniendo Hemos creado las estrategias para darles la solución y que consigan hacerlo Ok, entonces nosotros necesitamos finalizar ese proceso con todos los que no han conseguido aún Sincronizar y realizar y están ahí a la espera de la solución Para poder liberar el libro de ofertas y automáticamente liberar el acceso a la Funder Pool Entonces tengan un poquito de paciencia porque la oportunidad tiene que ser para todos No podemos hacerlo antes si hay personas que aún no han logrado Porque han tenido problemas que no pueden avanzar porque les impide de avanzar Entonces necesitamos de la colaboración de todos con este proceso Para que consigamos atender a la expectativa de todos Y cuando liberemos el libro de ofertas y la Funder Pool Esté todo el mundo feliz con sus Funder Tokens en su debido control Y puedan ya empezar a vivir la experiencia de empezar a ganar Maker X Y ustedes van a ver que durante este proceso vamos a tener un aumento gradativo orgánico de holders Y claro, directamente también una valorización de la moneda O sea, una experiencia muy positiva Yo diría que esta semana con todos los desafíos que hemos tenido Ha sido extraordinario Tenemos apenas ese pequeño detalle Que necesitamos la colaboración de personas específicas para resolverlo Pero ya desde mañana se les va a comunicar Y estoy seguro que en 24 horas si todo el mundo se compromete con ese proceso Que son menos de mil personas Y tenemos como comunicar de forma muy directa con ellos En 24 horas tenemos liberado el proceso de contribución de forma ilimitada Sin ningún nivel de problema Y ya la economía vuelve a traccionar ya en un ritmo muchísimo más acelerado que esta hora ¿Ok? Y claro que eso va a beneficiar a todo el mundo Tendremos el live del airdrop y de la presentación de ese NFT exclusivo Que es para esas personas que formarán parte de este proceso Será dentro de 30 días ¿Ok? Porque eso no estaba en nuestro cronograma No estaba en nuestro roadmap Entonces hemos estructurado para que ese evento especial Pasará dentro de 30 días O sea, el envío del NFT ¿Ok? Y será un evento extraordinario Que estoy seguro Que va a demostrarles el poder automático Que todos vosotros tenéis De formar parte de la creación de una economía ¿Ok? Pero ya todos los que participen en el proceso Podrán ver que forman parte de ese O sea, que tienen derecho a ese NFT Pero el envío en directo, en vivo a las billeteras Pasará dentro de 30 días Si terminamos, por ejemplo Ya la próxima semana Todo el proceso de Funder Token Muy probable que la semana siguiente El próximo evento sea El envío de El airdrop de ese NFT Y que va a abrir precedente Porque presentaremos también Las nuevas clases de NFT Que formarán parte de Megamaker Así que Participen en el proceso Colaboren Porque todos se van a beneficiar De este proceso Que estamos creando ¿Ok? Daniel Yo creo que Básicamente Son los puntos más importantes Que me gustaría transmitir En esta En este live Hay puntos aún relevantes Que Sí Apuntado para pasarle a la comunidad En el día de hoy Pero básicamente es Sí, lo más importante Ya se ha explicado Siempre que Roger Habla de los números Y muestra las pantallas Las personas se quedan locas Porque día a día Un aprendizaje Y una oportunidad De entender Al mejor Y al más profundo El mundo de las criptos Y este negocio Es muy disruptivo Un negocio realmente Impactante Y ya hemos entendido La parte de Roger De pasado Y ahora En este momento Estamos todos Por las leyendas Las personas Que están en proyecto Que creyeron en proyecto Y pusieron Una contribución De 1.99 Maker Nosotros tendremos Su contato Porque son Las mismas bilheteras Que están en su ego Entonces mañana Entraremos en contacto Por correo electrónico Y aún más Por Whatsapp También Para ayudar Cada una de estas personas A hacer Un más Contribución De un valor Y vamos a enviar Sus makers Para que usted Haga esa contribución Entonces Tiene solamente Que engancharse Con nosotros En ese proceso Para que Liberemos La contribución Normalmente Para todos Ese es el tema Más importante Y claro Después de reunir Todo este tipo De datos Todo este tipo De contenido Nos daríamos cuenta De que Roger Sigue aplazando Esta solución Habla del Founder Token Como si fuera Una moneda En la cual Libre Inyectado liquidez Que hubiera sido Muy bueno Excelente Y le daríamos El visto bueno Pero prácticamente No fue así Y Todas las personas Que han sido holders En este momento Llevan la cantidad Por ahora A fecha grabada Este video 28.000 holders Que irán aumentando Según vayan recibiendo Cada uno Del segundo Airdrop Que ni siquiera Lo repartieron En esta transmisión Para aumentar Este número Significativamente En esta cantidad Y También nos daríamos Cuenta Que Todas las personas Que no han podido Sincronizar En la 2 y 3.0 Simplemente Por culpa De esas personas Según él No es opinión mía Según él No pueden iniciar El proceso Del order book Y también Del founder pool Porque no quieren Dejar nadie afuera Cuando simplemente Podríamos darnos cuenta De lo siguiente Es que ellos Lo pueden iniciar Después de que reciban Todas las personas De este segundo Airdrop Esa solución Porque Da igual Las personas Que lo reciban Después Porque si Supuestamente Cuando llega La billetera Después De todos Y cada uno De los inversionistas Que estaban En 2 y 3.0 En el proceso Estará Exactamente igual Los pueden vender Apenas les lleguen O acceder a la pool Apenas les lleguen Y no habría Ningún problema Y ningún inconveniente En hacerlo Pero siempre Quieren dar La excusa Más barata Del mundo Para seguir Alargando el proceso Así que hasta la próxima Eso ha sido todo Por el día de hoy Recuerden suscribirse Darle un like Y comentarme Abajo en la parte De los comentarios Que entendiste De esta solución Prácticamente Te están tomando el pelo O quieren ser tan caritativos De ayudar a todas las personas Que invirtieron con ellos Como si tuvieran Tan buenas intenciones ¿Verdad? Hasta la próxima